El día del hincha de Racing, conmovedor por cierto, en realidad es un auténtico misterio en ocasiones el hecho de que uno sea de un club determinado y sea hincha. Son cuestiones vinculadas a subterráneos de la memoria, de la conciencia, con lazos familiares, barrio, identidad, pertenencia. En el caso de Racing es impresionante, sea uno de Racing, no tiene nada que ver. Como se cumplen 20 años de aquella crisis, de aquella quiebra, de aquella intervención, de aquel estadio lleno, aunque no estuvieran los jugadores en la cancha, realmente un homenaje extraordinario. Bueno, y claro, pero en medio de todo aquello emocionante desarrollo por estas horas alrededor de Racing está el hecho centurión. La vida cada vez más crepuscular, aunque solo tiene 29 años, del jugador Ricardo Riqui Centurión. Hay una larga lista y una historia alrededor de grandes deportistas, como en el caso de Centurión, que creo, señor Babur, es un jugador muy dotado de talento y demás, que no puede consigo su conducta, es deplorable, es indisciplinado, no puede liberarse de su enfermedad alcohólica, bueno, y es violento, oscuro, violento, tremendamente agresivo. Bueno, ¿por qué razón nos angustia a nosotros lo que ocurre con Centurión? Bueno, porque es un muchacho, un muchacho que todos conocemos y que, de alguna manera, spoileamos su vida. Es indudable que las personas no cambian demasiado, demasiado drásticamente, no hay un giro copernicano, no se va a ir el hombre violento, ojo desconfiado y agresivo a radicarse en un monasterio tibetano. Esto no va a ocurrir nunca. Hubo muchos casos, muchos casos con respecto a la vida brusca del ascenso y el alcohol, que a lo mejor ya venía incorporado al hecho de un elemento autodestructivo desde el principio. Está el hecho de Ariel Ortega, también un gran jugador, por cierto, Valentín, el ídolo de Boca, que también tenía dificultades con esta... Si lo llamamos una enfermedad y lo llamamos de esa manera, pues no es lo mismo ser un borrachín y irse de juerga que tener una adicción profunda y una enfermedad gradual y mortal. Así lo define la Organización Mundial de la Salud. Es el nubarrón de la fiesta de los 20 años de la resurrección de Racing, porque en este momento Centurión está en Racing, relegado a la reserva donde no se entrena, el entrenador Cude, por un acto de indisciplina, un empujón público en la cancha, lo separó. Hace 24 horas, poco más apenas, en un boliche de la costanera, produjo un nuevo escándalo después de gastar y pagar la factura en materia de alcoholes diversos, 18 mil pesos devaluados con lo que quieras, pero son 18 mil pesos que mucha gente no consigue ganar. Por ejemplo, hay otros grandes jugadores con problemas enredados en el alcohol, pero distintos. Por ejemplo, el genial jugador George Best, el jugador del norte de Irlanda, incorporado al Manchester United en los años 60, que alcanzó y está en el parnazo de los que habitan también Messi, Cruyff, Di Stefano, Ronaldo, el genio del fútbol, y además de una gran belleza física, era un tipo de una melena negra con unos grandes ojos azules, y demás, 11 años en el Manchester United, que si ustedes se ponen a ver esos goles, aunque como en mi caso no soy un experto, como para analizar cada jugada, ves belleza por todos lados, rapidez mental, pues, arte, en definitiva. Pero era muy distinto Best a Centurión. Best era alegre, dichoso, y reconocía su destrucción de una manera irónica. Por ejemplo, declaró, hay muchas frases de Best que han quedado para la historia como si fuera un Oscar Wilde del fútbol. Por ejemplo, he invertido casi todo en mi vida en alcohol, mujeres y coches rápidos. Los demás los desperdicié. Y así muchas. En cambio Centurión, ahora con los factos de aquella vez en que Racing empezó a revivir, nos pone el ocaso cantado de un jugador y de un hombre. Por eso nos produce angustia. Una lástima.